La comunidad autónoma de Andalucía Andalucía cedió a la autonomía a través de un referéndum celebrado el 28 de febrero de 1980. Desde 1982 se erigió por un estatuto de autonomía reformado en 2006 y refrentado el 18 de febrero de 2007. La Junta de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la comunidad. Está formada por el Parlamento, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. El Parlamento de Andalucía, con sede en Sevilla. Está formada por un mínimo de 109 diputados y diputadas, elegidos para un periodo de cuatro años, por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Entre sus funciones están el control de la acción del Consejo de Gobierno, la aprobación de los presupuestos autonómicos y la elección del Presidente de la Junta. El Presidente o Presidente de la Junta dirige la actividad del Consejo de Gobierno, coordina la administración de la comunidad autónoma, designa y separa a los consejeros y ostenta la suprema representación de la comunidad autónoma. El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado que, en el marco de sus competencias, ejerce la dirección política de la comunidad autónoma, dirige la administración y desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía. El municipio constituye la entidad territorial básica de la comunidad y su representación, gobierno y administración corresponde a los ayuntamientos. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios. Su gobierno y administración autónoma corresponde a las diputaciones. Su gobierno y administración autónoma corresponde a las diputaciones de la comunidad autónoma.